Mi mujer me recupera. Me dame la luz. Necesito una uña. Este 10 de octubre, tú podrías ayudarla a recuperar la luz. Gracias. Participa con tu aportación en el Movimiento Azteca. La Fundación Nacional de Transplantes necesita mínimo de un millón y medio de pesos para la cirugía de Berenice y de 100 personas más. Y mucho más. Yo también. Llegó la hora de empezar a actuar. Únete al Movimiento Azteca. Unidos hacemos más. Fundación Azteca.